Hola Speakyubers, hoy vamos a realizar la revisión del Yuxin Little Mike 3x3, pero esta es la versión magnética. Esta es la última versión del cubo y yo lo tengo en muchas expectativas. Vamos a ver qué tal ahora. Y bueno Speakyubers, ahora vamos a pasar a realizar el unboxing. Yo la verdad he probado este cubo multitud de veces, pero por mano de otras personas que han hecho su cubo M. Incluso yo mismo he magnetizado un par de Little Mike's. Pero vamos a ver qué tal es este en comparación y también lo vamos a comparar con su predecesor. Este cubo de por sí, este sin imanes ya es muy bueno, yo diría que es el mejor para principiantes. Con imanes he visto que hay mucha gente que hasta el de Main lo ha podido usar, incluyendo a Ernesto en un par de competiciones, si no me equivoco. Así que el cubo de por sí ya viene con expectativas bastante altas. Wow, bueno, este, primero lo que noto es que el plástico es el clásico. De hecho, Yujin estaba traiendo sus cubos en mate, pero este más bien es como a la antigua, bastante normal. Y el grip es mejor obviamente que en los cubos mate. El cubo está apretado y seco desde la caja. Bien apretado. Ya, ya estoy viendo el primer cambio. Acá ahorita voy a sacar un lío Magic que tenemos preparado. Hacer review lo más completo posible. Bueno, en primera instancia vemos lo que les dije. Este es el lío Magic antiguo. Pueden ver que la superficie es mate, como los cubos GAN o los últimos Moyu. En cambio, este tiene una superficie mucho más clásica de plástico tipo PVC. Así, con bastante grip para el agarre. Y a ver otra diferencia. Es que si lo abrimos, no sé si lo pueden notar, pero... Bueno, cuando saquen las piezas lo van a ver. El poste de la esquina y el core son en plástico primario. Que en cambio que este era totalmente full color. Así que supongo que le han hecho este cambio para aún más suavidad en el giro. Aunque de por sí el cubo es muy suave. Y que no tenga ningún bloqueo en esta zona. La verdad me está molestando un poquito, pero lo voy a desajustar. Mientras llegamos a otras cosas. A ver, en cuanto al tamaño. Yo lo veo exactamente el mismo tamaño que el lío Magic. También he traído un WRM. No del 2020. Es 56 milímetros. Este cubo es 56 milímetros. Este cubo es un tamaño bastante estándar. El mismo que los 356. Así que bastante cómodo para la mano. También nota bastante estable el cubo. Debe ser gracias a los imanes. Que todavía no he hablado de ellos, pero... Yo diría que están como que en la fuerza promedio. No son muy fuertes. Como para que lo note al extremo. Pero sí, sí lo puedo notar. Sí, sí está haciendo su trabajo. No, tengo que desajustar este cubo un poco. Cuando el corte aquí no es así. Con lo ajustado que está. Vamos a probar también. Más de 45 grados. Sí puede, pero le cuesta. Reverso. Bueno, reverso puede... Casi una pieza entera. Sin mucho problema. Y estando recién salida de caja. Totalmente seco. Me parece bastante bueno este corte inverso, la verdad. Y ahora le voy a realizar unos ajustes. Y vamos a pasar a las resoluciones. Y mis pensamientos finales sobre este cubo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El corte de esquinas después de soltarlo un poco en todas las caras porque vino a explotar en todas, como pueden ver se volvió más suave, no corta más de 45, 45 exactos y ya, pero igual nunca necesitamos un corte de esquinas tan brutal, el reverso si también mejoró línea con línea y cae solito, muy bien el tubo, también revisé las piezas internas, son idénticas a la del nivel mágico original así que el único cambio físico que podemos ver es las partes internas primary, es así este, si los puedo mostrar un poquito, como pueden ver esto es primario, el post es primario y el core es base primario, esos son los cambios que le han dado un poco más de suavidad al cubo al momento del giro y bueno lo que hice porque el inicio de las olas estaban bastante feas, además de soltarlo le he echado un poquito de speed luber entre las piezas y ha quedado bastante decente y ya no se traba tanto y eso sería todo chicos, la verdad me ha gustado bastante y se lo recomiendo especialmente a gente que recién va a empezar y quiere un cubo con imanes, este puede ser un muy buen cubo para ti. Y bueno espero que hubiera sido todo por el video de hoy del Yushin Leon Magic M, espero que les haya gustado, si es así denle like, compártelo con sus amigos y suscríbanse para no perderse ninguno de nuestros videos, hasta la próxima. ¡Gracias!